En esta oportunidad vamos a ver pasajes de este desfile cívico por el aniversario de la Central Paráctito. Hoy las diversas unidades educativas y las organizaciones sociales pasaron desfilando. Vamos a ver cómo se realizó este desfile el día de hoy en la Central Paráctito, que pertenece al municipio de Vía Tunari. Buenas tardes, buenos días desde la Central Paráctito. Estamos aquí con el director de la Federación Yucas de Chavarri, hermano David Isabel, la hermana de Lucina Ferril, ejecutiva de la Federación Yucas de Chavarri, acompañado del hermano de la Central Paráctito, el señor Víctor Villaruel. Acompañado, mi hermana Giovanna Luján, secretaria general de la Central Paráctito, nuestras autoridades del Distrito 9, el hermano subalcalde, los José Quispe, y nuestras autoridades que van acompañando. El sindicato San Rafael, el sindicato Modrina, el sindicato Tinebamba, el sindicato El Palmar, sindicato Belén de Punitiri, sindicato Colorado Belén, sindicato Avispas, sindicato Padre Sama, sindicato Tres Arroyos, sindicato San Mateo Alto, sindicato San Mateo Bajo, sindicato Cuarenta Arroyos. El ingreso de las principales autoridades que acompañan. El ingreso para la concentración de los suspegentes por inversión secundaria, comunitaria, productiva. la pre-promoción, portando en el estandarte, los estudiantes destacados. Un gusto homenaje a nuestro sindicato en la grada de Palacito, comemorando los 72 años de aniversario. La Universidad Educativa de Palacito ha aprofundado en el año 1949, que importa el estandarte y el estudiante, ya sin medida, acompañado de sus escoltas. La educación es el pilar fundamental en nuestra sociedad, contribuyendo a este proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación es el pilar fundamental en nuestra sociedad. Seguramente, es el ingreso de la promoción 2024. La estudiante Maura Sarate, que importa la tricolor de nuestro Estado Puri Nacional. es el sumismo, es el compromiso de nuestros estudiantes el homenaje al núcleo educativo Paráctea también a nuestra central agraria Paráctea de la misma manera hace el egreso para la concentración el plantel docente a cargo de la licenciada directora del núcleo educativo la licenciada Gladys Salavia acompañada del consejo educativo de padres de familia y todo el plantel docente educación inicial, educación primaria y educación secundaria también tenemos a los indicados para la concentración el mercado primario el mercado primario, Paráctea y a sus ingresos la central agraria Galacito el sindicato Galacito a la cabeza de Eduardo Gerardo Rosas y la hermana Miendo Viva Daza un justo homenaje a nuestra comunidad el sexismo de nuestras hermanas y hermanos el sindicato Palacito el informe que caracteriza a nuestro sindicato seguidamente tenemos el gruso en la casa por el mundo el gran beams vamos a los guirnos nuestros hermanos y hermanos estamos en la co-situación tenemos el cuenzo dicen a que esto está reflejo el resto de hermanos el cuenzo el gran el gran el gran acompañado el buján el baño el gran el gran el gran el gran En este presente encuentro al estado de la ciudad de Aracido, ahí está, se ponía en hacer un encuentro dedicado a este encanto con las candidaturas tiradas que se han apuntado para celebrar en esta fecha tan importante para la capital de la ciudad de Aracido. En este punto entrenamiento, en este punto entrenamiento, en este puesto dentro de la Fundación Extremadura, en este puesto en el加cio de gentester y la comunidad vulnera, en este puesto en el justo curso de la ciudad de Aracido. El sindicato agrario, un gas, muy urina, que ha sido afogado en 19 de marzo, en 1955, el sindicato motorista, desde 1945, en la celebración de Plaza de Carlos Aracito. Plaza de Carlos Aracito El sindicato agrario, un gas, muy urina, que ha sido afogado en 19 de marzo. El sindicato agrario, un gas, muy urina, que ha sido afogado en 19 de marzo. El sindicato agrario, un gas, muy urina, que ha sido afogado en 19 de marzo. El sindicato agrario, un gas, muy urina, que ha sido afogado en 19 de marzo. Los salimos en 19 de marzo, están en 19 de marzo. El sindicato agrario, un gas, muy urina, que ha sido afogado en 19 de marzo. El sindicato agrario, un gas, muy urina, que ha sido afogado en 19 de marzo.